También conocida como la gripe, es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. Se distribuye mundialmente durante todo el año, con preferencia en los meses de invierno, de acuerdo a la estacionalidad de cada continente. ¿Cómo se transmite? El virus se transmite con facilidad de una persona a otra, a través de gotitas expulsadas con la tos o los estornudos y al hablar, así como tener contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. ¿Cuáles son los síntomas? Una fiebre de más de 38 grados, además del escurrimiento y enrojecimiento nasal, congestión nasal, dolores de articulaciones, musculares, al tragar, de pecho y de estómago, cuerpo cortado y diarrea. ¿A quién afecta la enfermedad? Gabriela, pasante de enfermería que apoya a la Secretaría de Salud, nos informa. Las personas que deberían acudir a vacunarse son adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, pero mayores a 6 meses. A la fecha, en Querétaro se han registrado 200 casos activos de la enfermedad, esto al corte de la Semana Epidemiológica Número 46. Ante ello, la Secretaría de Salud ha aplicado desde el pasado 3 de octubre 288 mil vacunas de 634 mil dosis previstas para el 31 de marzo de 2023, lo que representa un avance del 45%. La vacuna se aplica en los centros de salud y en unidades médicas familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como en el módulo ubicado en Plaza de Armas, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.